En una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Dí por qué me abandonas Naila Naila Dí por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque si tu amor Se me parte el corazón No busques otro sendero No busques otro sendero No busques otro sendero Gracias por ver el video.